y i mirá que chulada no me ha grabado Seba me tengo un sustito bueno me he quedado callado venga este puentecito chulo segundo intento, si venga Nachito Seba, vámonos pues ya va picando el hambre son las dos y media y desayunamos a las ocho y media la verdad es que ya hace un ratito que tenemos hambre así llegamos a un pueblecito de Boulmia y encontramos algo para comer y si no el plan B, comprar pan Seba lleva lonchas de jamón que trajo al vacío de España bueno pues hay polvo eso quiere decir que ya lo he pillado llevo delante Seba ah no, que lo que estaba haciendo polvo era los niños con la bici están aquí ya hostia ah coño, esto es lo que veíamos también rojo desde lejos pacito que hay un montón de tierra de esta que parece arena la curva está super movido va bien Seba ya, he hecho la cámara ahí también venimos espallados ya hola Manolo como está usted ya te he pillado no, he venido he venido en plan cuñado he venido callado y hasta que no está encima no te he pillado el hachazo no estoy viendo el vídeo de ese rinado porque venía igual que él venía follado por arriba hasta que lo he pillado bueno, seguimos por el bosque de cedro y hemos parado un momentito aquí a la sombra para descansar un poquito que llevamos casi 3 horas metido en pista y vamos a ver a los pistas precisamente lo que llevan encima mira lo que detrás se va es que es una cerveza a 42 grados no hay nada más exquisito que una cerveza a 42 grados en Marruecos en el bosque de cedro en todo este parque natural y nosotros y los pistas tomándose una cervecita Nacho está buena, ¿eh? saludos aquí viene Nachito saludos, dame cerveza pues venga nos refrescamos descansamos un poco y continuamos son las 3 de la tarde y nos quedan casi 200 kilómetros de ruta vamos a comerlo a algún tallín, ¿no? y hemos pasado mira, qué cara me ponen es verdad nos quedan casi 200 kilómetros todavía está muy difícil sacar un plátano bueno, ya nos hemos refrescado y creo que esto da fe de que nos hemos refrescado bien nos hemos hinchado cerveza aquí en el bosque de cedro ¿qué ha pasado, no? aquí tenemos el lanzacohete este es el lanzacohete de la moto de Seba la moto nevera basurero de Seba estamos colaborando con la sostenibilidad venga, seguimos ya que sin asomadas las gampas de Cron culpa mía por si están cerca no te preocupes Seba no tiene la culpa se tiene que haber visto en el vídeo luego lo dejaré mirad cómo lleva ahí Seba las cervezas lo hemos dicho antes con la otra cámara ese ha sido el refresquito que nos hemos pegado y la sombrita los lanzamisiles tío, pues nos ha venido de puta madre no hace falta comer algo que nos hemos comido pero esas dos cinco cervezas que nos hemos tomado ha sido como un Red Bull bueno cuatro de la tarde llegamos a Poumia y ahora ya tenemos que repostar tanto las motos como nosotros que tenemos hambre hemos descansado un ratito demasiado grande en el bosque de Cedro pero bueno nos apetecía y hemos estado muy a gusto y ya lo que tenemos es que comer imagino que este pueblo como un poquito más grande mira, mira va un poquito cargar la furnoneta en el barrio también madre mía pues eso gasolinera que tenemos el white phone un poquito adelante y tenemos que entrar aquí al pueblo a buscar comida mira lo que yo vengo diciendo siempre donde hay humo y comida escúchame Seba si quiere avanza un poquito y vemos más cosas y no volvemos aquí gente acabamos de llegar a Boulmia mirad la callecita que tenemos aquí vamos a comer aquí creo que hoy vamos a comer pollo asado y aquí tenemos a Manolito el marroquí Javipi 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 Seba Javipi enseñame un poquito más el ambientazo que hay aquí bueno cinco y media de la tarde hemos comido muy tarde hoy hace una calor ya exagerada aunque el termómetro marca 28 grados y medio pero hace mucha mucha calor total que hay que moverse ya y sobre todo que nos quedan menos de tres horas de luz y vamos a ver los kilómetros que nos quedan y 137 kilómetros llegaremos para cenar hoy no llegaremos Seba tú sí yo no lo sé porque bueno vamos a decirlo a la cámara ya dentro de 15 o 20 minutos viene el circo del Jafar y Nacho viene un poquito cansado y no me atrevo y a que venga y hemos llegado a la conclusión de que yo lo voy a hacer junto a Manolo con la KTM 690 y Seba se va con Nacho y nos vemos después de Miguel en una gasolinera a mí sinceramente me hubiera dado igual hacer el circo en otro viaje pero bueno Manolo también me hace ilusión que lo haga con la KTM total que nos vamos a separar dentro de 10 minutos y nos reencontraremos si todo va bien más tarde venga con un poquito de carretera Nacho que bien se va así en chaqueta y sin chaleco yo voy la gloria si mira está diciendo Seba a partir de ahora vamos a empezar a ver este tipo de construcción más del sur bueno chicos que lo dicho Manolito y yo nos vamos al circo de escapar y nos vemos después de Miguel os enseñaremos las imágenes más tarde me llevo Seba me llevo un niño devolveré un hombre venga 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 vámonos sí tranquilo Nacho venga endurólogo que nos vamos a la montaña bueno llevamos gasolina llevamos agua llevamos móvil llevamos de todo bueno bueno ahora sí acabamos de coger el desvío que nos va a llevar al circo del Jafar Manolito estás preparado los controles tienes que modificar algo venga pues yo ya he quitado también el ABS estamos preparados móvil venga vámonos te pones detrás en vez de ponerte justo en mi rueda te vas a poner detrás y te vas a poner ahí porque así ni te apedreo ni te echo polvo exactamente y en caso de ver un coche entre que yo te aviso y te puedes apartar o si yo tengo que pegar un frenazo no me comería pero sobre todo es que así vamos a ir los dos al mismo ritmo y no te va a comer nada de polvo bueno pues esta es la pista que nos está llevando hasta el circo de momento bien estoy yendo despacio para no hacerle mucho polvo a Manolo y esto está bastante repasado y como muy rodado que no te hagan pasar por aquí hasta coches vamos y esto me da buena sensación porque esto realmente lo tengo bastante estudiado pero este tramo en concreto no sabía si iba a estar más roto menos roto si iba a haber más piedra menos gravilla menos gravilla tenía dudas porque cuando sale del circo hay un par de alternativas pasar por aquí o hay otra pista más a la derecha en fin que se puede ir por varios caminos o sea si realmente tenía un poquito de dudas y por ahora me estoy dando más tranquilo ¿todo bien? ¿es francés no? no francés no español español ¿está bien el circo? ¿ahora bien? ¿paso bien? bien bien ¿sabes bien? a Midel a Midel bien ¿agradís la voiture? ah si ah a la entre la foray por mitad ok de acá su gran amigo que está de puta madre que la pasa con el burro sin problema con el burro sin problemas nosotros con esos caballos tampoco y tú con esa moto sin problema está buena manolo vale despacito y buena letra si yo hubiera algo gordo te lo digo vale escúchame primera te vienes para la derecha a medio embrague y te va dejando caer no intentes parar la moto va frenando con el de atrás vale que no se te embale la moto el de adelante muy suave con mucho cariño es peor la entrada que aquí adelante está bueno manolo primera medio embrague y frenando de atrás bueno de atrás y de adelante también ayudándote muy suave venga bien manolito has visto ya has pasado a superar la primera prueba párate aquí a mi lado por favor que te explique bueno me da igual un lado que otro no te voy a parar ahí ya está que mira hemos bajado lo malo estamos en el río y va a estar todo marcado lo está viendo no voy a estar comenzamos esto está repasado dios está buenísimo de una autopista del jafar han quitado las piedras para que pasemos nosotros esto está mejor que muchas carreteras que hemos hecho hoy ahí tranquilo siempre la vista un poquito más adelante vale para que sepa dónde tiene que ir la rueda pero también puede decir que bonito es ya más calladito tranquilo venga Venga, que no se te escale, se nos ha parado todo la vez, tranquilo, respira, venga bien, lo estás haciendo muy bien. Si vas un pelín más rápido, Manolo, ¿en qué marchabas? Ah, vale, vale, va en primera, acelera un poco más rápido, ve un poquito más rápido. Bueno, bueno, dale, vale, me caigo yo por mirarte, me caigo por mirarte. Pero la verdad que si eso, si lleva un pelín de inercia mejor, ¿quién es que te abra yo pista? Ahora a la izquierda, ahí, ahí, ahí vas bien, sigue, sigue un poquito, ahí, coge un poquito de velocidad. Mira, espera, espera, mira, intenta seguir mi rueda, ¿vale? Mira, ahí, más que nada que sepas por dónde voy. Mira, ahí, sígueme. Sigue mi rueda, ¿no? Mira, ahí, aunque te metas aquí, aquí va a ser un poquito más complicado. A ver si consigues salir de ahí. ¿Ha salido? Mirad qué bonito esto, para que, bueno, Manolo, luego lo ve en el vídeo, ¿vale? Venga, tranquilo, lo está haciendo muy bien. Tranquilo, ¿eh? Venga, aquí adelante está mejor, Manolo, confía en mí. Y decir, la próxima voy a confiar en ti. Seguimos. Mira, 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 qué preciosidad, chaval. Esto es muy bonito, Manolo, para que lo sepas, aunque tú no lo veas. Venga, un poquito de velocidad. Y ahora aquí te prometo que está mejor. ¿Paramos? Venga, vamos a parar un segundito, venga. Mira. Vamos a parar. Para la moto, Manolo, para. Que se te relajen un poquito los brazos, ¿vale? Si quieres te doy un poquito de agua, aunque acabamos de empezar, te doy un poquito de agua. Y esto es corto, ¿vale? Coge un poquito de aire y seguimos la rodera. Endurologo. Voy a hacer una fotito, aquí. Mira. Igual, cuando haya un poquito de gravilla, la dejas. Y aquí sube, que no te vaya a quedar parado ahí. Me avanza y te espero. Venga, voy a parar aquí para esperarlo. Bien está avanzando, ¿no? No estás parado. Inténtalo, si tienes dudas voy para atrás, pero creo que lo puedes pasar. Bueno, pero que al lado he caído. Bueno, no pasa, tranquilo. Bien. Hay veces que hay más gravilla y veces que menos. Pero no tanto como ese escalón. Ese está un poquito malo donde tú estás quedando ahora mismo. Ya está. Venga, dale un poquito de caña. Y cuando veas que no tienes fuerza, paramos. Venga, bien, Manolito. Lo estás haciendo muy bien. Si tienes paso, pasa. No pares. No pares. Tira. Venga. Bien. Venga. 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 Ya. Venga. 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 Intenta no quedarte ahí en esas dos o tres piedrecitas, que para ti no son nada, ya lo verás. Perfecto tío, voy a dejar de mirar para atrás ya. Ahora sí que no es mentira, estás mejorando un poco, lo notas, ¿no? Eso, ya está. De hecho se nota, mira cómo está esto ya de pisado. Mira. Vale, ahora intenta seguir mi trazada por aquí por medio de las piedras, lo ves, ¿no? Venga, perfecto. ¿Cuánto me va a pagar por este curso, Manolo? Mira, sígueme Manolo, por favor, sígueme, mira, sigue, sígueme. Sin que se te pare la moto ahí. ¿Lo has pasado? Sígueme otra vez. Vienes, ¿no? Venga. Guau, genial tío. Venga, ya hemos pasado esos escalones, ya no hay más aquí. Un máster en Rambla hoy. Y la satisfacción que va a tener después cuando hayamos salido de aquí. Cuando hayamos salido, tú lo has dicho, ¿eh? Bueno, y aquí traemos a Manolito superando el circo del Jafar. Sí, señor. Es un pedazo de piloto desde aquí al Dakar. ¡Je, je, 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 je! ¡Hemos creado un monstruo! Que queda un poquito de Rambla todavía. Vamos a salir para aquí a la derecha. Aquí está, mira, aquí. Vamos para arriba. Sí, mira. Está ondulado Manolo, pero el camino está aquí, ¿lo ves, no? He tenido dudas al principio, pero ya no. Igual que aquí no se ve el camino, pero tú sigas a mí. Pensaba que habíamos salido, pero queda un poquito. Mira, si ya hay hasta casa ahí. Vale, aquí hay que cruzar. Espera, espera, espera que tengo dudas. Vale, vamos bien, pero... Hay que pasar por estas piedras. Tú lo mismo, sígueme, que el camino... Vale, sígueme. Importante eso, la piedra llevar un poquito de inercia. Ahí. Ah, pues sí, pues el camino iba por fuera, el camino. Nos hemos metido por la Rambla a Bonus Track. Ahora sí. Había un tramillo ahí que no había camino. Ahora sí. Que se te hace de noche, pues te metes ahí a dormir. Hola. Hola. Hola, sí. Bonjour. ¿Saba? ¿Saba bien? Está ahí la misión. No, 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 nada. Arjo bebé. Oh, no. Hola. Arjo bebé. Venga, saba. Y ya no te caigas aquí. Si hubiera llave de plástico sí se la daba, pero la botiguita esa no se la voy a dar. Es una que queda poca. ¿Qué te parece esto, Manolo? ¿Has visto la cara como te la...? No, no. No, no. No, no. Sí, es que le dirjan. Como si tienen cara aquí de berebere y que parecen un poco mongoles. Hola. Mira, mira los colores que tiene. ¡Yo! ¡No, no! Como no son los típicos árabes de aquí de Marruecos, tío. Yo creo que va por aquí, el camino. Sí, es ahí. Uy, uy, que me caigo de aquí. Jejejeje. Esto sí es auténtico, Manolo. Mira dónde viven, tío. Y el camino por aquí, por las gallinas y las cabras. Venga, dilo ya, Manolo. Está alucinado. Vamos a ir acá para la izquierda, que no lo asustemos mucho. Hola, bonjour, bonjour. Y a esto me refería yo, Manolo. Con que los que más cena iban a dar eran los que vieras por aquí en mitad de los ríos estos, con piedra nada más. ¿Qué tú dices de qué comen y cómo viven agua aquí? Vale, hay que cruzar aquí a la derecha. Sígueme, ¿eh? Esa sensación de agobio y felicidad, ¿a que sí? Sudor, agobio, miedo, las cosas como son. Felicidad. Adrenalina. Te sigo diciendo. Venga, ahora aquí a la izquierda. No pierdas el equilibrio ahí, que te caes. Voy despacio para que me sigas viendo. Hola. Bueno, esta tiene aquí una buena casa. Está grande. Qué chulada, ¿eh? No dice nada. O es que está flipando. Es que me está... Lo estoy diciendo a la cámara. Manolo me está diciendo por el intercomunicador eso, que no, no, que va callado porque es que no tiene palabras para describir lo que ha vivido allá atrás. Bueno, estamos viviendo todavía porque esto es alucinante. Está muy chulo, muy bonito. Pero entiendes por qué yo no quería venir solo a hacer esa pista también. Porque, a ver, yo soy humano, me puedo caer como cualquier persona. Y te caes y te hace daño, ¿y qué? Yo recomiendo a todo el mundo eso. El circo es fácil hacerlo. Con un mínimo de experiencia ya en off, como es normal, lo habréis visto. Y, por supuesto, siempre acompañado, mínimo dos. Venga, vamos a ver este subido y ver cómo está. Vamos a ver el pie. Y ahora sí podemos dar porque es por finalizado el circo. Y ya salimos a la pista que nos va a llevar hasta Midel. Guau, qué pasada. Esto para ti sin problema ya, Manolo. Vaya curso intensivo que vas a tener. ¿Te parece que paremos aquí mismo un minuto y bebamos agua? Venga. Esto es lo que pasa por venir con una moto de enduro, que se me pega a subir por estos sitios. Venga, ya estamos en la pista principal. Ahora ya, ¿no ves que llevamos un rato en primera ahí con el embrague, Manolo? Ahora ya, cuando esté aquí arriba, mete segunda y que el motor vaya un poquito más suelto. Y ahora como empieza a enfriarse. Y nosotros también empezaremos a enfriarnos. Para allá esta pista así, hasta Midel. Y nada más que salir de Midel en la primera gasolinera, estará Seba y Nacho esperándonos. Y cuando vean el vídeo, se van a ver ganar de no haberse metido. Bueno, voy a grabar esto, que me merece la pena decirlo. Estoy a 2320 metros. Madre mía, con razón hace fresquito aquí. Vamos a pillar a Manolito, que va por ahí adelante. Uy, culpa de la gravilla que hay aquí. Si vienes follado, te sale ahí. Bueno, despacito, que veníamos embalados. Hay casi tanta gravilla como allá abajo en el río. Una tía que he mirado por el espejo y no me había dado cuenta de la montaña, que chula ha sido para atrás. Digo, voy a grabarla con la otra cámara. Lo venía enchufado para abajo y no me había dado cuenta. Solo estaba mirando que tengo el sol de frente y ya está. Y cuidadito con la gravilla. Pero esa vista es alucinante. Bueno, pues aquí traigo a Manolito, que ya tiene el máster en car trail. Lo echamos a un ladito. Sí señor. Dice que ha disfrutado como un niño. Pero todo se me lo ha contado al buen rato ya de salir y ha cogido respiración. Porque en la garganta no me decía ni mu. Y ya me estaba haciendo gestos. Me estaba haciendo así. Y cuando ha doli agua es cuando ha podido hablar y decírmelo. Dice, gracias Manu por traerme aquí. Me he cagado pero está guapísimo. Mira a quien nos hemos encontrado aquí. Vaya tela. Los maricones estos que han venido a buscarnos. No me lo esperaba, eh. No me lo esperaba por nada, tío. Que lo podríamos haber hecho fácil, ¿no? No. No. Sinceramente no. Qué bien. Me alegro de que no te hayas venido. No, en el vídeo se ve fácil. Ah, lo has visto, ¿no? Esa es la parte final. A ver. Ya me imagino. Nacho, sí, si vienes menos cansado. Fresco, ¿no? Fresco. Ya está, resumiendo eso, fresco. Claro, pues tienes que ir remando. Al principio hay mucho miedo. Ya una vez que estás a punto de caerte dos o tres veces, ya dices, bueno... O tú, tú puedes caer. Que sí, que sí, que sí. Bueno, chicos, gracias por venir al reencuentro. Esta pista, aquello es... Miguel. Miguel. Esta pista para acá. ¿Agua tenéis? Fragopísimo. Que caiga. Mira la sombra. ¿Y cómo te ha adelantado la sombra? Son picones los dos, madre mía. Bueno, ocho de la tarde. Llegamos a Midelt. Nos quedan todavía ochenta kilómetros para llegar al alojamiento. O sea, que hoy vamos a llegar de noche a noche, como llegan los pistas siempre. La idea inicial, se estaba contándose antes, era dormir en un alojamiento que hay aquí cerca, pero estaba completo y no para dormir ahí. Por lo tanto, continuamos un poquito más. Y no se me ha ocurrido otra cosa que me he ochenta kilómetros más adelante. Haciendo más alojamiento de aquí, ¿verdad, Seba? Que esta hubiera sido una buena hora para terminar, pues no. Venga, los pistas haciendo ramblas de noche, mira. Pues he dicho que la etapa de hoy iba a ser graciosa. Yo no sé si llegará mañana, esto me mata a mí hoy. 9 y cuarto de la noche y todavía no me voy a llegar al hotel. Faltan nueve kilómetros. Venga, un baradito de noche, lo que nos faltaba ya. Por eso se iba riendo, Seba. Venga, pasa. Ven, Nacho, ¿ves? Sí, ¿no? Los últimos kilómetros por pista. Esta aldea se llama Sidi Hansa. Estamos a punto de llegar, por fin, al sitio donde vamos a dormir. Hola, hola. Yo creo que es por aquí. ¿Estáis preparados para la fiesta? No, por aquí no es. O sí. A un corral no vamos a meter. ¿Vais bien? Venid, me seguid. Esperad, esperad que gestione esto. Por el resto. Pero, ¿esto por dónde es? Sí, sí, por aquí, sí. Yo creo que hemos ido por lo peor. Parecía que no llegábamos. Hola. Ciento. ¿Aquí? Ahí. Ahora sí. 340 kilómetros. Más de la mitad de pista hoy. Bueno, la mitad, aunque sea la mitad está bien. Bueno, ¿me vais a matar o me vais a decir que está el día chulo? Esto ha sido inesperado. Bueno, hoy nos hemos colado, pero bien. Casi 10 de la noche. Bueno, aquí de Marruecos, en España será más tarde. 340 kilómetros. Mira la carita que traemos. ¿Qué es Nacho? 12, ahorita. Hemos 2, 3 tengo. Manolito, ¿cómo estás? Muerto, muerto. Casi, casi muerto. Todavía hay que comer algo y cerveza que no podremos tomar seguramente. Y hemos llegado al hotel y para ducharse hay que sacar el agua del pozo. La verdad, aquí está el pozo. Aquí. Los traigo uno. Yo vengo reventado hoy. Vamos a dejar las cosas. Vamos a cenar sin ducharnos y ya no ducharemos después. Ya descansar, que mira que carita de cansado os traemos hoy. Hoy ha sido tela. Y la última carretera va hasta llegar aquí. Estamos en Sidi Hansa. Estamos en parte del Atlas. Estamos en la montaña. Con luces verdes, rosas, azules y naranjas. Y ahí te traemos a ver el cubo. Lo he dicho. Vamos a bajar las cosas ya y vamos a cenar, que estamos listos. Bueno Pistar, mira que carita de cansado os tienen hoy. Manolo, Nacho, del Jafar. También. Bueno, simplemente este vídeo es para enseñar dónde estamos. Estamos en un pueblecito bereber del Atlas. Y mirad. Mirad qué sitio más chulo. Están preparándonos la cena. Y el sitio es una pasada. Bueno, a ver qué vamos a cenar hoy. Qué sorpresa. Olé. Gallín con verdura. Huevo. Olé. Chucram. Olé. 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 Gracias.